Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a otros temas. La agencia de investigación criminal de la PGR publicó los resultados de los estudios científicos para la identificación de Fernando Sánchez Arellano, alias el ingeniero. La procuraduría detalló que para lograrlo se practicaron análisis de ADN, además de estudios fisionómicos, donde se detalló que existe una correspondencia morfolófica de las características del rostro del detenido con la fotografía que está en la página de internet de los delincuentes más buscados. La de la agencia antidrogas de Estados Unidos.